Buenas a todos mi nombre es Abraham Requena y estoy aquí para presentaros el primer curso acerca de Scrum. Este curso lo hemos denominado Scrum técnico y será el primero de los dos cursos que realizaremos para preparar la certificación de Scrum. Me presento un poco para los que no me conozcáis de otros cursos. Yo soy graduado en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla y en mi experiencia profesional he pasado por varios sitios, por varios lugares. Comencé con las becas Talentum de Telefónica aquí en Sevilla en la que estuve en una startup creando ropa inteligente para bebé en la cual creábamos body que medía la temperatura del bebé y la mandaba a un terminal móvil, etcétera. Bastante interesante. Luego en cuanto finalicé mi carrera hice un máster en técnicas inteligentes en todo el mundo este del Big Data y el Data Science y conforme estaba realizando el máster pues bueno estuve trabajando ya de profe en colegios de primaria en un proyecto en colaboración con Google y una ONG en la cual enseñábamos Scratch a los alumnos. Eran riesgos, colegios en riesgo de exclusión social y la idea era llevar un poco la tecnología a estos centros y que los niños aprendieran sobre todo los valores más que tecnología ayudándose por medio de la tecnología. Y bueno, una vez finalicé mi máster ya comencé mi trabajo en el mundo de los datos. En primer lugar como desarrollador Big Data en el cual estuve trabajando para una multinacional trabajando con Hadoop y con un framework de Big Data. Y en este momento es cuando bueno tuve la oportunidad de certificarme como como Scrum Master y poco después pasé a trabajar como Data Scientist que en el lugar que me encuentro ahora mismo trabajando para el grupo Admiral. Bien, ya no os aburro más con conmigo y vamos a pasar a enumerar los objetivos principales de este primer curso de Scrum. Bueno, he marcado estos objetivos que los enumero. En primer lugar conocer la metodología Scrum o ese conjunto de prácticas que se inventó para buscar la agilidad en el desarrollo de desarrollo de los proyectos. Vamos a ver en qué se basa, qué herramientas utiliza, qué roles tiene, qué eventos, qué artefactos utiliza, etcétera. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver cómo podemos sacar la certificación, dónde podemos certificarnos como Scrum Master o Scrum Manager. Y eso, principalmente es un curso o son dos cursos, porque lo digo en global para los dos cursos, que está pensado para preparar la certificación como Scrum Master. En esta primera parte veremos un curso un poco más enfocado a Scrum técnico o a un Scrum basado en reglas y el segundo veremos Scrum avanzado, que es intentar eliminar esas reglas y seguir manteniendo esa filosofía de trabajo continuo. Lo iremos viendo durante el curso. ¿Algunos requisitos previos, anotaciones previas? Bueno, no es necesario tener conocimientos de gestión de proyectos, porque vamos a comenzar viendo todo desde el comienzo y bueno, no creo que sea necesario haber tenido experiencia como gestor de proyectos. Luego va a ser un curso mayoritariamente teórico, porque la certificación en sí es muy teórica, es una guía que hay que entender qué partes tiene, qué partes diferencias Scrum y qué roles y demás, por lo cual va a ser un curso mayormente teórico. El examen es un examen tipo test, por lo cual nosotros iremos realizando pequeños test de simulación durante los cursos para ir familiarizándonos un poco con esta manera de examen y para también poder volver a aprender o remarcar todos los contenidos teóricos que vamos a ir viendo, que son simples, pero bueno, son bastante extensos y viene siempre bien repetirlos. Bueno, y por último nos vamos a basar en la guía de Scrum Manager, que es la certificación que yo realicé y bueno, os dejo por aquí la guía en la cual viene todo el contenido, separado por Scrum Técnico en esta primera parte y Scrum Avanzado en la segunda parte, y nos hemos basado en esta guía para preparar el curso. Por último, os muestro un poco el índice de este primer curso de Scrum Técnico, en el cual vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es Scrum, de dónde proviene el término de Scrum, quién lo inventó, etcétera, un poco de su historia. Luego vamos a hablar acerca de la agilidad, porque Scrum se basa principalmente en la agilidad, o lo que busca es agilidad en los desarrollos. Y bueno, luego un módulo bastante extenso, en el cual veremos ya todas las definiciones y todas las partes que componen Scrum Técnico. Y bueno, esto es todo por ahora, esta es la presentación, y si estáis interesados, podéis hacer clic en el enlace para seguir con el curso. ¡Gracias! ¡Gracias!